Hola, ¿qué tal? Yo soy la Bugre. Es muy pronto por la mañana, toda mi familia ha sido dormida, así que he pensado, joder, ¿por qué no grabar un poquito? Vamos a enfrentarnos a Giovanni. Jejeje, esta es mi guarida. Quería volver a formar al Team Rocket desde aquí, pero has vuelto a encontrarme. Estoy que me subo por las paredes. Esta vez verás, volverás a enfrentarte al gran Giovanni, al mejor de los entrenadores. A luchar contra el líder Giovanni. Vale, Giovanni tiene un Pokémon de nivel 50, creo. Así que a lo mejor voy un poco mal de niveles. Yo todavía tengo un pistola agua. Hipnosis. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué puedo hacer con este Cubone? Debería evolucionar a cajada. ¡Ja, ja, ja! Crítico, así me gusta. Bien, 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 bien. Wigglytuff, vale, cambiamos. Adelante, Toad. Vamos a andar con cuidado. Porque este tío tiene nivel. El ultrapuño. ¡Boom! ¡Oh, venga! Vale, eso no pasa nada. Otra vez. ¡Oh! ¡Boom! Bien. Así me gusta. Siguiente. Mierda, no me he fijado quién iba a salir. Pues... Por si acaso sacamos al legendario. A ver. ¿Quién es? Rápidas. Bueno. Bueno. Me vale. Vamos a usar vuelo. Venga. Siguiente. No me he fijado quién iba a salir. Dentudo. Salte tú. Ah, es Scizor. Tenía que haber cambiado. Bueno. Ya es un poco tarde, pero bueno. Bueno, me voy a cambiar igualmente. Adelante, Cervera. Vale. Asquash. Adiós, Scizor. Clamper. Vale. Cambiamos, desde luego. Adelante, FJ. Impactrueno. Bien. Ya podría aprender Rayo o algo así. Joder. Bueno. Pues hemos ganado a Giovanni bastante fácilmente. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Avalancha, Presecución, Enulce, Enbo, Zarrón, Legado, Carámbaro. ¿Carámbaro? Uh. No me acuerdo de haber tenido eso. Eh. Uh. Cajada. Lo pude aprender. Bueno. ¿Qué más hay? Fisura. Fisura. Pulmina de un golpe. No voy a enseñar fisura a nada. ¿Puedo evolucionar a cajada? Uy. Tengo. Tengo piedra, agua. Vale. Lo voy a hacer. Eh. Primero le voy a enseñar esto porque no vaya a ser que no lo aprende después de evolucionar. Así que... Chispa. Chispa. ¿Alguien puede aprender chispa? Todos pueden aprender chispa. Hmm. Chispa. Ah, no, es... Vale, esto es... Se me olvida. No está lo físico y especial. Entonces, caramba, no va a ser especial. Entonces, ¿pa qué? Legado. Baja. Persecución. Avalancha. Avalancha. No. Con el millonero. Baj. Alguien tiene que aprender fuerza porque vamos a ir a la calle Victoria ahora. Así que, pues, ¿sabes qué? Eso... Sí, pa cajada. Mira, fuera golpe cuerpo. Ya sabes, fuerza. Pues, vámonos. Eh. Ahí. Pues, lo hemos conseguido. Ahora tengo que ir a la calle Victoria. ¡Calla Victoria! ¡Bien! Calle Victoria. ¡Vamos allá! ¡Oh! Me he enfrentado a él. Vaya. El oso. Uf. PJ. Su abuelo. Ahí. Otra vez. Bien. Vale. Eh... No he dejado lo que iba a sacar. Así que vamos a sacar atentudo. Vale, bien. He hecho bien. Pistola agua. Ya. Pistola agua. Ya. Tengo demasiados Pokémon de tipo agua. Ya. Uh. No, 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 no. Ah, vale. Pues eso funciona. Telepa. ¿Ataques? ¿Qué hace eso? Adivina el ataque del otro y actúan... Bah. Deja de aprender. Sí. ¿Qué quieres que... ¿Qué me pongamos en...? Venga, saca de onda. Surf. Mierda. Uh. Mega gotar. Bien. Vale. Mega gotar. Mega gotar. Ya. Uf. Hostia. Hostia, estoy en nivel 53. Tronadoras. Ahí está. Gracias. Y mega gotar. Vale. Vale, bien, bien, bien. Esto está mejor. Esto está mejor. Eso ha sido jodido, ¿eh? Tengo que volver a curar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Estúpido pilli. Ah, mierda. Pero vamos a evolucionar la cajada. ¿Sabes qué? Vamos a depositar algún Pokémon. Y atrapamos algo... Bueno, no. No voy a depositar nada porque... Nos vamos acercando a la liga Pokémon y... Aunque tengamos tres Pokémon de tipo agua, es mejor que no tener nada. Sí. Vale, ahora que nos ven las medallas. Vamos a surfear. Ups. ¡Ah! ¡Eso es el primer encuentro! Es un Ladybug. ¡Ya! Tengo... ¿Tengo un Ladybug? ¿Tengo un Ladybug? No, es en el Old Drop. ¿Sabes? Ni me voy a molestar porque... ¿Para qué? Quiero un Ladybug. Ups. ¿Qué? ¡No! Ahí. Y... Me voy a descierra. Y... ¡Ya estamos! En la calle Victoria. Vale, si me acuerdo bien, lo primero que tengo que hacer es empujar esto. ¡Oh! ¡Primero! Vale, eh... CJ, salte tú. ¿Vale el trueno? Impact trueno. Impact trueno. Impact trueno. Mierda. ¿Todo? Ultra Ball. ¡Bien! ¡Sí! ¡Te lo sé, Grobile! Los desarrollados músculos que tiene en las extremidades inferiores le hacen ser muy ágil y le permiten dar grandes saltos. Eh, sí, vamos a ponerle un mote. Eh, vamos a llamarle... Eh... Es un lagarto... De árboles... Vamos a llamarle... Lenny el lagarto. Lenny el lagarto. ¡Bien! Pues... Luego. Eso para luego. A lo mejor antes de enfrentarme al alto mando, le entreno. Y hay War Tortles también, fíjate. ¡Bum! Debería enfrentarme a todos estos, la verdad. Venga, doble protección. ¡Bah! Ya, ya. Venga. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ugh! Bueno, no pasa nada. Tampoco me importa mucho él. Él no me importaba mucho, la verdad. Toma. A la fuera. Y parece que eso es el final de este capítulo. Y ¿sabes qué? Creo que... Creo que voy a hacer esto entre capítulos. Porque así el próximo capítulo nos enfrentamos al alto mando directamente y puedo grindar y todo porque... Lance tiene un Pokémon de nivel 60. ¿Vale? Y... Ni... Y eso es ni hablar de... Del... De aujete. Así que... Voy a hacer esto fuera de cámara. Y el próximo capítulo nos enfrentaremos al alto mando. Así que... Hasta la próxima vez. Yo soy la mugre. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Veá! ¡Veá! Ahí está. Ahí viene el Charizard. ¡Vamos!